Momentos de terror vivieron los pasajeros de un quema urbano luego que un pistolero que se hizo pasar como usuario ejecutó de tres balazos al chofer en el municipio de Allende, Nuevo León. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato, pero todo parece indicar que se trata de una venganza personal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?